Muy buenas mis queridos amantes del corazón. Durante los 40 Music Awards Santander, Aitana comentó que se está planteando hacer su primer estadio. Los amantes de la música pop y urbana ya están disfrutando en directo del press show y de la alfombra roja de la gran gala de la música, en la que, además, los artistas más importantes del país están ofreciendo entrevistas en exclusiva. Una de las cantantes que ha querido compartir un momento con el público, confesando sus próximos planes, ha sido Aitana, que después de superar el ecuador de su gira y estar preparándose ya para la recta final de su alfatur, al que pondrá la guinda final con tres conciertos en el Wissing Center de Madrid, ha confesado sus ganas de expandir su música en directo. Y es que, ante la pregunta de si están pensando hacer un concierto en un estadio, no ha dudado en afirmar, estamos pensando en hacer un estadio, sí, es un poco una locura. A lo que David Álvarez, nuestro presentador de los 40 Music Awards Santander 2023, le ha preguntado, ¿un nuevo estadio Santiago Bernabéu o quieres irte fuera de Madrid? Ante estas palabras, la artista no ha dicho nada, pero su sonrisa ha hecho entender al presentador. Oh, ¿has dicho que sí? Le ha comentado David Álvarez. No, 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 no lo sé todavía, no lo sé, no quiero decir nada porque no lo sé. Estamos mirando fechas, estamos mirando que sea viable, porque David, llenar un estadio Bernabéu o el que sea es muy grande, es muy difícil. Entonces, estamos mirando que es la mejor opción y si es viable y si lo puedo hacer. Tengo muchas ganas de hacerlo, cuando le pones todas tus ganas a algo. Hemos hecho y estamos haciendo una gira muy grande y eso se nota en el cariño de la gente. Al final, ahora en dos días voy a estar en el Wissing otra vez y Jope, yo tengo la esperanza de que podremos hacerlo y estamos ahí intentándolo, ha comentado la cantante emocionada. Para finalizar, Aitana le hace una pregunta algo comprometida al presentador. ¿Tú vendrás si lo hacemos? Le preguntaba Aitana a David, presentador del Los 40 Music Awards Santander 2023, confidente. Y por supuesto que estaremos Aitana, a por el Bernabéu. Responden desde Los 40.